bueno mi gente cómo están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa miren en este momento yo voy a echar un poquito de aceite a esta cacerola voy a echar un poquitín de aceite a esta cacerola porque nos dirigimos en este momento que dios nos ha regalado nos dirigimos a hacer una suculenta comidita por aquí tengo mirar tengo los ingredientes tengo tomate chile cebolla apio y en este coladito tengo lo que se llama ajo tengo ajo ajo y por aquí tengo chipilín por aquí tengo el chipilín y por aquí tengo cremita miren tengo cremita así es de que son los ingredientes y por aquí tengo unos consomecitos pero el platillo principal vamos a enseñarle pero me vamos a enseñarle vamos a cocinarnos mamitas chulas preciosas nos vamos a cocinar perece perece vamos a cocinar aquí mire ve una rica y sabrosa este es un bagre mire un bagre un bagre grande y unas a punches son unos punches los tenemos tapadito hay que destapado y aquí el poquito de aceite porque vamos a proceder a cocinar una quiero hacer un rico y sabroso caldo de de oiga yo caldo de res iba a decir un rico y sabroso caldito de de pescado pero en esta ocasión sólo será de 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 hecho con con a bagre tengo tiempo de no probar el bagre usted así que por eso vamos a hacer una rica un rico bagre con esa ese con esas cositas que tengo ahí que se llama punches entonces vamos a proceder aquí tengo mire ve vamos a andar con una manito vamos a andar con una manito pero vamos a sacar aquí con esta cucharita le vamos a sacar el ajo el ajito así es mamita que usted a la hora que nos va a ver muchas gracias mi reina gracias porque siempre está con nosotros mirándolos ahí siempre está con nosotros dejándonos un lindo comentario mamita ya tengo las manos lavaditas espéreme vamos a echar una parte vamos a echar una partecita y ya tengo ahí lavadito vamos a echar ahí y vamos a proceder después de eso a mover vamos a poner todo 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 a moverlo porque vamos a hacer un rico caldo al estilo de la dina no es buena para la cocina pero hago la cuta usted hago la cuta así es que aquí tenemos mira ahí vamos a lavar la manita por aquí lavamos la manita y vamos a poner el teléfono por acá otra vez se mamita gracias porque siempre nos acompaña a toda hora del día muchísimas gracias gracias por ese cariño incondicional que nos brinda muchas gracias pues aquí yo me dirijo a cocinar un rico caldito de bagre un rico caldito de bagre me voy a hacer mamita gracias a dios por nuestros sagrados alimentos y mira el humo me atacas mira este humo a mí a donde a mí se viene ay no hay señor humo pero quizás lo vamos a buscar puesto pero me vamos a buscarle otro puesto quiero ver porque mire el humo para donde agarra pero quizás lo vamos a dejar así así lo vamos a dejar mejor vamos a menear esto con mucho cariño quiero yo yo creo yo que lo vamos a mover para el otro lado me lo voy a llevar a ustedes para acá pero espéreme espéreme ay quiero ver cómo se miran del día vamos a ver porque este voladito no quiere parar usted nos vamos a ir así 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 vaya no quiero que ustedes se me ahumen no quiero que ustedes se me ahumen así que hoy me voy a ahumar yo pero mire vamos a fritar esto bien a que se que se sofríe bien sofreidito porque le dije yo a maury ahora voy a voy le dije yo me quiero hacer le dije un rico caldito de 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 porque no puede ser caldito de pescado pero yo este es de bagre es de bagre un caldito caldito un rico caldito de bagre le dije yo vaya me dijo don maury entonces me lo voy a preparar y es en la hora de la comida mamita porque esto mejor a la primero dios en el nombre de dios que me quede rico y sabroso así que por aquí tengo los otros los otros preparativos no ya es lo que me sobró de la cebolla me sobró cebolla este me sobró me sobró quiero ver dónde voy a poner este si hay lo voy a poner este aquí trabajo igual poquito salmín tengo el poquito estar porque se lo vamos a echar ya lo vamos a echar y este traje está voladito porque voy a hacer como como que se aplaste ahí vamos a aplastarlo para que quede que no vayan a quedar los trozos de de tomate y lo vamos a hacer y mire usted ya huele rico usted porque no siente el olor pero yo sé que ya le está llegando y usted qué estará haciendo digo yo allá de andar trabajando mamitas todas vamos a verlo vamos a verlo de cerca allá allá de andar trabajando usted mamita haciendo sus labores cotidianas igual que la dina también a ver si está haciendo el lunch el almuerzo el desayuno o la cena mamita así es que a ver que usted está haciendo pero mire yo en esta ocasión pues estamos aquí preparando está rico caldo usted a ver cómo me queda este caldito mire y aquí le vamos a poner lo que son las 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 jaibitas la jaiba oiga yo pensando en jaiba estoy vamos a poner ahí que se sofrían tal vez las hubiera sofreído antes vea me hubieran quedado mejor pero dije yo no cuando ya estén ahí las voy a las voy a sofreír así que se sofrían ahí nos vamos a revolver vaya mire ve lo vamos a cambiar de puesto los vamos a cambiar de puesto lo vamos a pasar para este lado mamita las del tecomate me va a ver a las del señor tecomate este porque ahí está piense que yo se acuerda usted que yo hice tornillo y ahora yo cada vez que cocino aquí me doy cuenta que la hice mal la pegué con cemento si no lo hubiera pegado con cemento cada rato la pudiera mover hubiera hecho el juego para allá o el juego para acá no sé para todos lados la hubiera podido mover pero ahora ya es tarde sólo que la pues la vuelva a deshacer pero mire aquí te estoy sufriendo los ricos punches porque es y usted se acuerda se acuerda bueno se acuerda le digo yo antes mamita para que le cuento antes uno con un con el muy caldito comía uno nada de que va a creer que va a ver este cómo se llama este hacía en abundancia para que podía agarrar dos dos cangrejos bueno yo nunca hasta hoy vieja conocí los punches y los otros nombres de los otros pescados pero yo toda la vida conocí los cangrejos porque donde y de donde yo soy había muchas quebraditas que era el cangrejo el cangrejo decía uno el cangrejo y entonces y éste y sólo eso de unos calditos ralos que los daban la pura agua pero con ese sabor sólo llevaba sal ajo y una ramita chipilín era todo no llevaba más el caldo usted pero bendito dios ahora verdad gracias a dios de que uno puede agregarle más ingredientes a las a los crecimientos a los conocimientos de que uno hace bendito dios padre y este ya uno saborea bueno es que bueno cuando la familia aún chiquita vaya por ejemplo yo sólo ahorita en la actualidad sólo somos tres pero antes éramos cuatro porque usted sabe que tengo dos hijos una hembra y un varón entonces maury y yo y entonces un poquito uno con un poquito con que sustenta la familia pero cuando uno de familia grande crea lo que las cosas no son fáciles cuando uno se crió en familia grande también no fue fácil las cosas estoy sufriendo bien estos gestos voladitos porque ya ya va a ser hora de que le eche el agua y le ponga el bagre porque el bagre le da bastante cocimiento el bagre no es como la la pilapia me han dicho que la pilapia no tiene nada de vitamina es sólo por ser pilapia pero viera como me gusta ay digo yo la pilapia tan rica que ya ahorita la voy a enseñar cómo va esto cómo va esto agregarle aquí tengo la medida la medida que le vamos a poner a la sopa m m y le vamos a poner esta medida también cabalito 22 calditos de los calditos de agua pero ahorita la voy a enseñar cómo va está mirando ahorita permítame que ya se merece esta jugara tía me encanta ver el juego prendido no sé por qué pero a mí esta jugara está así me traen muchos y muchos y muchos recuerdos tan lindos que es que al de mire cómo está esto ya ya está bien sofrito ya ya está él ya es la hora de echarle el agua ahorita de las hechos espérenme que con una mano una mano no puedo manita vamos a poner las ahorita para usted con una alta con una mano no pues vamos a poner las dos manos vamos a lavar los aquí y vamos a echarle la última movilita bien y en la jaivita y aquí vamos a echar el agua uno para cabalito los platos los platitos los platitos le eche 22 casi como sopita pero en realidad van a salir 3 3 mauri yo y mi hijo así es que si ya le vamos a poner aquí los los baggers se los vamos a poner porque esto si tiene que herver y herver y herver para que se cocine bien la sopa de bagger tiene vitamina así que ahí la vamos a poner ahorita vamos a moverlo bien mamitas vamos a moverlo bien porque para dejarlo bien tapadito para que se pueda cocinar con fuego lento esto no quiere juego juego como dice juego vamos a echar un un consomecito este no quiere fuego como ya no no rompe hay que zamparle dientes pues le podría meter el cuchillo pero pero además le metí dientes y es de más usted pero ya sabe que esto me lo voy a comer yo y mis y mis y mis hijos le va a ser mauri y el río vamos a echar el poquito de camarón consome de camarones le vamos a echar ahí así es que ahorita lo vamos a mover lo vamos a tapar y ahí que dios no vea cuando nos va a estar esto vaya ahorita lo vamos a dejar ahí y le vamos a echar la ramita la ramita de de apio la ramita de chipilín mire y este es un caldo al estilo ladina al estilo ladina así es de que ya estuvo solo falta taparlo ahorita se lo enseño vamos a enseñárselo porque ya va a estar ahorita se lo enseño manita espérese ahorita va miren no no quedó tan sopudo si fuera grande mi familia si hasta aquí se echa de agua uno porque con el caldito come pero como la familia mía es chiquitita cabalito quiero que me salgan los tres platillos se la y le eche así y en lo que herva va 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 a cocerse lo de arriba así es que mira mamita así le vamos a dejar que se empiece a herver y se cocine a juego lento y nosotros vamos a volver cuando ya estemos echando la crema porque yo le voy a poner crema mire aquí tengo la crema aquí tengo la crema que le vamos a poner ahí está y entonces sólo eso falta ir chumbulú a comer así es que lo miramos en un ratito más gracias por acompañarme en la hecha de mi caldito y queda hay que del caldito que se cueza a juego lento vaya mamita lo miramos cuando ya vayamos a saborear está rica y sabroso caldito de 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 bagre y punchas ajá de esto es antes yo le decía cuando era chiquita y le decía yo tiburón con un tiburón usted pero como uno chiquito le inventa tantos nombres a las comidas y que yo decía que era un tiburón pero bien rico a mí me gusta el bagre me gusta el bagre frito también es bueno la pilapia también es rica me gusta en sopa también caldito cuando en sopa porque muy buena para beber sopa no usted a veces me mira cocinando a mi sopa de re yo no creo que yo agarro el gran poco de sopa no no soy buena para comer so ponen pero me gusta así con poquita sopa el caldito bien rico usted vaya mamita lo miramos cuando ya vayamos a a bajarlo y echarle la cremita y miren chuculún para adentro a comerla saborearlo va y lo miramos más ratito gracias siempre por acompañarme les agradezco de todo corazón a esas familias lindas que a pesar de que pase ocupado venga de trabajar antes no todas sus labores cotidianas nos mira cuando le queda chancecito le agradezco necesito me la cuida y me la bendiga gracias por siempre ser esa familia linda a la distancia que nos tiene que nos quiere muchas gracias familia